Gracias por estar aquí en esta charla, gracias también a nuestros patrocinadores y colaboradores del evento. Y bueno, primero presentarme, soy José Antonio Lozano, soy Sales and Business Development Manager dentro de Playing Concepts y un poco mi trabajo consiste en ayudar a nuestros clientes a entender sus procesos y elegir las distintas tecnologías que les pueden ayudar a mejorar y hacer sus empresas más competitivas. Un poco mi reto de hoy, a diferencia de otros compañeros que os están enseñando quizás cuestiones más prácticas sobre determinadas áreas, es intentar estimular vuestra neurona y que os deis cuenta de lo que se avecina y ser capaz, digamos, de incitaros o que os mováis en una dirección y haciendo determinadas cosas que yo creo que van a ser claves para vuestra compañía. Lo primero de todo, utilizo esta imagen para hacer una reflexión que yo creo que es muy importante de lo que está ocurriendo en el mundo y en los mercados en los que todas vuestras compañías trabajan. Y por lo menos mi percepción es que el mundo cada vez gira más rápido, las cosas ocurren cada vez más rápido. Si pensamos un poco a la velocidad que trabajábamos y cómo se hacían las cosas hace 10 años y cómo se hacen ahora, ¿quién tiene la percepción de que no tenemos casi tiempo para hacer todo lo que necesitamos? ¿Realmente tendríamos que hacer muchas o tenemos que hacer muchas más cosas en un espacio mucho más reducido? Yo creo que esto es un poco lo que está ocurriendo en el mundo y además dependiendo de los países esto está ocurriendo más rápido. Mi percepción, por ejemplo, en Estados Unidos quizás es uno de los mercados más dinámicos y las cosas ocurren en un espacio de tiempo muchísimo más reducido. Con lo cual la forma de trabajar y la forma de tomar decisiones es bastante diferente a lo que ocurre en España. Y todo eso, como ya sabéis y estamos todos seguros, hay cosas que empiezan en determinados países y acaban llegando a España. Yo creo que esta imagen es bastante gráfica y al final no deja de ser la realidad. de los mercados y lo que ocurre realmente en vuestro día a día, vuestras empresas y que es un poco lo que condiciona muchas veces las decisiones que todos estamos tomando. Y es que un mercado al final es como la caza y la supervivencia, digamos, de las especies. Y un poco mi reflexión es, ¿qué queréis, ser cazador o presa? ¿Quiénes de aquí prefieren ser cazador? Claro, levantar la mano. ¿El resto preferís ser presa o todavía no lo tenéis claro? Bueno, un poco todo lo que os voy a contar va a pivotar un poco alrededor de esta idea. ¿Por qué tenéis que, digamos, cambiar el chip de cómo se toman determinadas decisiones y por qué la inteligencia artificial es una tecnología, ya no decimos que va a ser clave, es que es clave en el día a día y nuestra percepción, o yo lo que estoy viendo, es que en determinados países ya ocurre así. Entonces, un poco relacionado con lo que os contaba hace un momento, de que el mundo cada vez gira más rápido, o tomáis las decisiones y utilizáis la tecnología de inteligencia artificial para hacer palanca en vuestros procesos y cambiar lo competitivas que son vuestras empresas, o realmente vais a acabar siendo presa, o incluso vuestra empresa, de verdad que va a desaparecer del mercado. Dentro de unos años, igual os acordáis de esta charla, y veremos un poco lo que os digo y que creo que no me voy a equivocar demasiado. Y tenéis que tomar una decisión ya respecto a si queréis ser presa o cazador, y no vale solo tomar la decisión, sino que hay que hacer una serie de acciones. No podemos pedir la carta a los reyes magos de que queremos ser cazador y no hacer nada que vaya alineado con conseguir esos resultados. Por poner contexto y haceros un poco reflexionar, que parte de lo que os voy a contar va a ser para haceros reflexionar, pero también os voy a dar datos objetivos de cosas que están ocurriendo para que no solo sea subjetivo y por qué están ocurriendo las cosas. Aquí veis varias compañías que yo creo que todos tomamos como referentes en sus respectivos mercados, y que además una parte de su competitividad está muy apoyado en la inteligencia artificial. Uno de los primeros, Amazon, no sé si recordáis todos cuando solo vendía libros, que yo creo que una de las cosas que a todos nos llamaba más la atención era cuando entramos en un libro que estábamos interesados y en la parte de abajo nos proponía otros libros en los que podríamos estar interesados. Eso es su predictor, fue una de las cosas yo creo que más les ha ayudado en determinadas cuestiones a, por un lado, conseguir una mejor experiencia de cliente y por otro lado, evidentemente, a tener más ventas, porque funciona fenomenal y nos hace comprar más productos en los que estamos interesados. Luego, otra compañía que utiliza de forma muy intensiva inteligencia artificial es Netflix. No sé si lo sabéis, pero el dato del porcentaje de contenidos que consumimos de Netflix, que son contenidos que la plataforma nos propone utilizando inteligencia artificial es un 75%, es un porcentaje altísimo. Lo mismo, cambia la experiencia de usuario totalmente, porque me da la sensación de que todo lo que veo me parece interesante, me divierte, me aporta y demás. Por contra, están las compañías que o han desaparecido o han tenido un fuerte golpe en lo que son sus ingresos, estructuras y demás. Y que, digamos, los que han sido las empresas que los han matado, ha sido Netflix a Blockbuster, Uber en determinados sitios a todo lo que es el sector del taxi, Amazon, pues una de las compañías en las que ha impactado mucho en Estados Unidos ha sido Sears y Apple con todo el tema de la música en Estados Unidos a Tower Records. Entonces, un poco la reflexión es, realmente queremos que nuestra compañía en los próximos meses, años, genere noticias así, de despido de trabajadores, cierre de plantas, tiendas o desaparición de la compañía. Evidentemente, yo creo que nadie lo queremos. Y como reflexión en ese sentido, la factura que las empresas que estamos mencionando, donde hay más, podemos hablar de Nokia, Olivetti, un montón de empresas, que no quisieron pagar en el sentido de cambiar el chip, la visión, la forma en que enfocamos las cosas y apoyarse en esa palanca que nos ofrece la tecnología y, en este caso, la inteligencia artificial, han tenido que pagar una factura, digamos, yo creo, excesivamente grande con respecto a lo que no quisieron invertir en su momento, lo que habéis visto un poco en esos titulares. Despidos, pérdidas millonarias y, en determinados casos, la casi desaparición de la compañía o determinadas divisiones, como el caso de Nokia, que eran realmente súper rentables y nadie nos imaginábamos que iban a desaparecer los teléfonos Nokia del mercado. Por irnos a datos objetivos, para lo que os decía, no sea solo una reflexión, mi percepción, lo que os intento hacer visualizar, hace no tanto tiempo, cuando se creó el IBEX 35, donde se supone que están las empresas más fuertes, más grandes, que operan en el mercado español, hace no tantos años, dos tercios de esas compañías han desaparecido. O sea, este proceso de desaparición de las compañías no es algo tan raro, no es algo que no sea tan habitual. Y de verdad, y yo creo que si os ponéis a reflexionar, lo estáis viendo todos en los mercados, muchas de las compañías que son las que matan o hacen desaparecer a estas compañías, se apoyan y utilizan como palanca muy fuerte la tecnología. En ese sentido, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es del CEO de Microsoft, Satya Nadella, que es que en el sector de la tecnología no se respeta la tradición. Muchas veces se habla de cómo se hacen las cosas, cómo son los procesos, cómo se supone que se tienen que hacer determinadas cosas en un sector, pero realmente lo que se respeta es cómo se innova, pero no por respeto, sino porque realmente es lo que nos da resultados a todos y hace que vuestras compañías estén arriba dentro del mercado. Y esto no ocurre solo en el sector tecnológico. Quizás en nuestro sector todo esto ocurra más rápido que en otros sectores, pero en todos los sectores esto ocurre de la misma forma. Y como os decía, yo creo que en los próximos meses y años esto se va a acelerar todavía mucho más. En este sentido, yo creo que todos estamos muy habituados a que cuando estamos en una reunión de nuestra empresa, otras empresas con las que trabajamos, se ha de las best practices, de cuál es el proceso que llevamos utilizando un montón de años y que nos da buenos resultados. Yo lo que oigo en las reuniones de compañías que tienen el chip de otra forma, que veo que están creciendo rapidísimo, que están consiguiendo avanzar en sus mercados a posiciones muy arriba, es que no tienen este chip. El discurso es otro completamente distinto. Nuestra compañía no tiene que basarse en las best practices, tiene que descubrir las new practices sobre cómo se debe de hacer un determinado proceso en nuestras compañías. Yo creo que si lo pensáis durante un par de minutos os daréis cuenta de que esto es una realidad tremenda y además si nuestras empresas no cambian el chip en este sentido, de verdad, va a venir alguien por detrás que nos va a hacer desaparecer. Hace poco en una reunión con Ikea nos contaron un poco el cambio del paradigma entre el CEO que había fundado la compañía y el nuevo CEO. El CEO que había creado la compañía ponía foco constantemente en las best practices. El nuevo está poniendo foco en las best practices, entre otras cosas por eso Ikea que era muy reticente a abrir su tienda online la ha abierto y el mensaje que tiene el interno es a día de hoy hay alguien estudiando en alguna universidad que va a ser el que va a crear una empresa que nos va a hacer desaparecer del mercado. Si no cambiamos el chip con el que estamos trabajando. Evidentemente tenemos mucha ventaja, estamos muy arriba, pero eso no quiere decir absolutamente nada. Más datos objetivos. Esto es un dato que a mí me parece muy interesante, que es un dato de Microsoft y es que el 73% de los datos de vuestras compañías no están siendo analizados. Y yo me pregunto, por un segundo, ¿cómo somos capaces de tomar decisiones que sean acertadas y que realmente nos lleven por el buen camino? Si estamos desechando ese 73% de los datos, que es algo muy importante. Pero esto, claro, nos lleva a un problema, que es que realmente el mundo está cambiando, como os decía, muy rápido. Y en cuanto a la toma de decisiones, todos venimos acostumbrados a trabajar en escenarios donde las variables que tenemos que tener en cuenta para tomar una decisión, la representamos en una tabla o en un gráfico y no hay ningún problema, porque son poquitas variables. Nuestro cerebro es capaz de entender qué es lo que está ocurriendo, interpretamos el mercado, cómo están ocurriendo cosas dentro de nuestras empresas, sin ningún problema. Pero el mundo está cambiando, porque todos sabemos que el volumen de información y variables que ahora mismo tenemos información y que realmente impactan en una decisión, en un determinado negocio, cada vez son más grandes. Con lo cual, si eso lo representamos en una tabla o en un gráfico, nuestro cerebro no va a ser capaz de procesar esa información y tomar las decisiones de una forma adecuada. En este sentido, hay una idea que a mí me parece muy interesante, que no sé si conocéis a Michael Porter, es uno de los gurús de estrategia empresarial a nivel mundial, que habla de lo que es la carga cognitiva de nuestro cerebro, el concepto de carga cognitiva. El escenario en el que lo utiliza muy habitualmente viene de lo que es el mundo de la realidad aumentada, realidad mixta. Y pone el ejemplo de cuando cogemos y metemos en el coche la dirección a la que queremos ir en el GPS y a cuántos de vosotros os ha pasado que cuando llegáis a un determinado cruce no cogéis el cruce adecuado. Yo por lo menos a mí me pasa bastante habitualmente. Él lo explica de la siguiente forma. Nosotros tenemos que trasladar la información que vemos en el GPS a la realidad. O sea, tenemos que trasladar esos datos a la realidad. Eso supone una carga cognitiva muy elevada para nuestro cerebro, como cuando ponemos y queremos ver la carga de proceso en nuestro CPU y hace que no seamos capaces de tomar decisiones en el momento adecuado, que es que cuando pasamos por la desviación que tenemos que tomar, hacerlo. Entonces, él habla de que con la realidad mixta la línea que vemos en el GPS realmente estará pintada y la veremos pintada sobre la desviación. Con lo cual, no tenemos que interpretar la información. Simplemente tenemos que tomar decisiones. En ese sentido, la inteligencia artificial os va a ayudar mucho a esta toma de decisiones, porque es capaz de coger todas esas variables que ya son muy amplias y ayudaros a tomar una decisión, porque al final tenemos que tener siempre la perspectiva de que la inteligencia artificial no nos va a sustituir, salvo en tareas muy sencillas y de poco valor añadido. Siempre va a ser una ayuda a las personas. Y además hay un tema del que también muchas veces la gente se olvida y es el sesgo humano. Es algo, volviendo a la misma palabra, totalmente humano, que realmente sesguemos esa información. Sin embargo, si nos apoyamos en un sistema que objetivamente nos dice cuál es la decisión adecuada, evidentemente nos va a ayudar a tomar decisiones mejores. Yendo otra vez a datos objetivos, McKinsey ha realizado un estudio que habla de lo que es el impacto respecto a cómo tomemos nuestra decisión con inteligencia artificial. Si somos líderes y vamos a ser de los primeros que vamos a impulsar nuestra compañía, no haciendo pequeñas pruebas, aunque eso pueda ser una estrategia inicial, sino que de verdad nuestra compañía tenga una estrategia de inteligencia artificial y considere ese elemento como algo que le va a ayudar a de verdad a ser mucho más competitivo en su respectivo mercado. Y es que la diferencia de cash flows, como veis aquí, generados de aquellas empresas que sean los primeros en hacerlo, a los que luego sean los seguidores, es grandísimo. Con lo cual, si no somos de los primeros, cubrir ese gap y cómo vamos a tener que impactar en otras variables de nuestra compañía, nos va a costar mucho sudor compensar esta diferencia. Y además, como veis, realmente la inteligencia artificial nos va a impactar en tres variables clave en la competitividad de nuestra empresa, que es hacer las cosas mejor, hacerlas más rápido, en menos tiempo y con menor coste. O sea, es algo totalmente indudable que son factores clave y en los que os voy a ir poniendo ejemplos y veréis cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar. Aquí veis otros datos que, como digo yo, ya sabemos todos los estudios, que puede ser más un determinado porcentaje, otro, pero lo que nos marca es una clara tendencia de cómo esto está impactando y cómo va a impactar a las compañías. Más datos, pues por ejemplo, uno de los estudios de Gartner, el 37% de las grandes compañías, en esto tenemos que estar pensando en Estados Unidos, que como os decía, es un país donde todo gira más rápido, el mercado es mucho más competitivo, de las grandes empresas, tienen una estrategia igual que las tienen en otros aspectos clave de su compañía, de IA. ¿Por qué? Porque saben que o se meten ahí o su empresa desaparece. O sea, hablando con compañías americanas, cuando es algo que piensan que les va a tener arriba en el mercado, no se lo piensan tanto como aquí en España, que empezamos a deshojar la margarita, no. Bueno, nos metemos a ello, porque sabemos que si no nos metemos a ello, en tres años nuestra empresa desaparece. Y además, como tienen una percepción y un enfoque distinto hacia el fracaso, se toman una estrategia de me voy a meter en diez proyectos de este estilo, cuatro van a ir adelante o van a ser exitosos, que van a ayudarme a, dentro de tres años, seguir arriba en el mercado o escalar posiciones. Y de los seis que fallen, que en el mundo de la inteligencia artificial, por eso se llaman experimentos lo que se realiza, hay un porcentaje más elevado que en otros casos, vamos a obtener un aprendizaje súper valioso para nuestras compañías. Otro dato, el último, el 67% de los directivos piensan que realmente la inteligencia artificial les ayuda a descubrir cosas que de otra forma se pasarían por alto. Un poco relacionado con lo que os decía, gran volumen de datos, el 73% no lo estamos analizando, tenemos una herramienta clave para ayudarnos a detectar cuestiones que son claves en nuestra competitividad y que de otra forma, por tiempo, por capacidad de entender los datos, no sería totalmente imposible realizar. Más datos de productividad y demás. Y hay un dato que a mí me interesa mucho, porque es algo que además está creando cierta polémica, no solo por todo lo que es la parte de inteligencia artificial, cualquier tecnología, robotización, es que en Estados Unidos el 16% de los puestos de trabajo van a desaparecer. Pero a mí esto realmente me gusta verlo de otra forma, que yo creo que además es como hay que verlo. A mí me gustan mucho las películas de Marvel, todo lo que son los superhéroes, y en especial Iron Man. O sea, esto ya es un tema personal, pero esto lo llevo un poco a la realidad, a lo que considero que de verdad es el factor clave en cualquier compañía, que somos cualquiera de nosotros, las personas, que realmente aportamos valor a esas compañías. Y las compañías que tienen de verdad una visión de lo que es el futuro y cómo van a tener que desarrollar su competitividad, lo que piensan es que tienen que conseguir, en vez del superhéroe, el supertrabajador. Igual que Iron Man tiene distintas tecnologías que le ayudan a ser un superhéroe, porque él realmente, a diferencia de Thor, Superman, o otros superhéroes, es una persona normal, a un trabajador tenemos que conseguir lo mismo apoyándose en determinadas herramientas. Y la inteligencia artificial va a ser una de esas herramientas que van a tener una potencia de fuego brutal para ayudar en ese sentido. De hecho, en esa línea, cualquier proceso que sea repetitivo, y luego lo veremos más adelante en casos concretos, y que pueda hacer la inteligencia artificial, o desaparece, o estamos fuera del mercado. Estos son datos que, digamos, también dicen de una forma objetiva cómo influyen en la estrategia, digamos, de recursos humanos de la compañía, tanto a nivel cross como a nivel específico de puesto de trabajo. Y luego, hay otra cuestión a tener en cuenta en cuanto a lo que es la implantación de inteligencia artificial, como cualquier cosa que queráis meter nuevo dentro de vuestra compañía. Es que, dependiendo del sector en el que esté vuestra compañía, va a haber determinados procesos que se van a ver más afectados y vais a poder generar un retorno de inversión mucho más alto. Es clave que seáis capaces de detectar esos procesos, empezar por aquellos que supongan un menor esfuerzo, digamos, de cambio en lo que estáis realizando para obtener un retorno de inversión más rápido, pero que no dejéis de tener visión en aquellos que sean, digamos, más estratégicos. Por daros también visión de determinadas cuestiones, ¿qué sectores se habla y estamos viendo en el mercado que van a verse más impactados por tecnología de inteligencia artificial? ¿Seguros? Porque es un sector donde está habiendo un cambio profundísimo y lo que vamos a ver en los próximos años es muchísima más contratación online, seguros totalmente a medida, donde decidimos qué coberturas nos interesa, incluso que quiere un seguro para el coche durante un día. Y yo decido el periodo temporal y lo voy contratando. No sé si habéis visto, hay un banco, no recuerdo ahora cuál es, que te permite activar y desactivar por momentos cuando un seguro te está cubriendo. ¿Por qué? Porque en ese momento vas a hacer una actividad de riesgo y quieres que te cubra. Y en otro momento no. Y solo pagas por el tiempo en el que tienes activado el seguro. Por otro lado, en todo lo que es el sector retail, realmente estamos viendo en aquellos retailers que trabajan en el canal online que son superintensivos en utilización de inteligencia artificial. Aquellos que están en el canal físico, como no trasladen la inteligencia artificial a ese canal físico, están muertos, pero muertos. Y esto lo estamos viendo otra vez en Estados Unidos, donde está habiendo un proceso de cierre de centros comerciales brutal. Otro de los sectores muy impactados y donde estamos viendo que la inteligencia artificial tiene muchísimo recorrido es en toda la parte del manufacturing. Todo lo que es previsiones de compras, producción, fallos de equipos, va a cambiar totalmente la forma en la que se gestionan las plantas industriales. Medicina. Hablando con las empresas líderes en el mercado, lo que me cuentan es que en 10 años el 80% de las operaciones van a ser realizadas por robots. Robots con inteligencia artificial que van a estar supervisadas por el médico, pero que van a hacer estas operaciones mucho más rápidas y de una forma mucho más normalizada. Y aplicando, en medicina es muy importante que se aplique la técnica adecuada para que todo funcione de la forma correcta. Y luego, el último, el de los coches autónomos. Ya estamos viendo cómo está cambiando la movilidad por la introducción de nuevas fórmulas que están atacando el mercado, pero hay clientes con los que estamos trabajando que están hablando de coche autónomo compartido, en el cual un coche va moviéndose libremente por la ciudad y va recogiendo a distintas personas y dejando la ansiedad adecuado. Están basados totalmente en inteligencia artificial. El sector del taxi, de verdad, por lo menos mi perspectiva, es que el menor de sus problemas es Uber o Cabify y el transporte de mercancías, todo el mundo habla que en unos años, o muchos de los camiones de transportes van a estar guiados por inteligencia artificial. Áreas donde estamos viendo y mis compañeros en este evento están poniendo ejemplos ya más prácticos y más de detalle. Atención al cliente, todo lo que es la automatización de generación de chatbots y aplicación de inteligencia artificial en los call centers, que hacen que las personas solo se centren en aquellos procesos de más valor añadido para el cliente. Por otro lado, todo lo que es la parte de gestión del conocimiento. Búsquedas mucho más inteligentes, más potentes, que nos devuelven información de más valor y que realmente nos permite acceder a la mejor información que tiene la compañía para resolver una determinada problemática. Incluso que nos recomienda automáticamente qué contenidos nos pueden ayudar a resolver un determinado problema. Que yo le pregunte a un chatbot, oye, estoy teniendo un problema con este equipo y que me diga, oye, mira, aquí hay un vídeo que te explica cómo resolverlo de la forma adecuada, aquí tienes el esquema técnico. Y yo no tenga que esforzarme por buscar y estoy teniendo la mejor información para resolver el problema que tengo. Concursos públicos, por ejemplo, procesos de compra. Estamos viendo clientes que están queriendo automatizar, digamos, un poco este tipo de tareas para acelerar los procesos y hacerlos de una forma más efectiva. Incluso del otro lado, el proceso de compras, que me ayude a mi equipo de compras a procesar de una forma más automatizada y más rápida todo lo que son las distintas ofertas que me llegan para un determinado proceso. Procesos de selección. Nos están demandando muchísimo la utilización de la inteligencia artificial en este tipo de procesos. Además de los dos lados. Por un lado, cuando una empresa abre una determinada posición a cubrir para que les ayude a agilizar y proponer cuáles son los currículos de candidatos que se adaptan mejor a esa oferta, ahorrando un montón de tiempo y reduciendo lo que habíamos antes, el sesgo en el proceso de selección, que se centren en conseguir el mejor talento que se pueda incorporar en la compañía. Y luego la parte, digamos, opuesta desde el punto de vista de trabajador, en procesos de selección internos donde se abren nuevas posiciones y yo cojo, subo mi currículum y el sistema es automáticamente, es capaz de automáticamente recomendarme de las posiciones que hay abiertas dentro de mi compañía a cuáles debo de aplicar porque son en las que realmente puedo aportar más valor a la compañía y yo me voy a sentir mejor y más cómodo. Extracción automática de información. Esto se está implantando de forma muy fuerte. En determinadas compañías que están teniendo visión, que se pueda extraer información de facturas, documentación que recibo de clientes, proveedores y demás, es un trabajo que no aporta absolutamente ningún tipo de valor añadido y realmente nos está generando un coste. Además, tenéis que hacer una reflexión y pensarlo desde vosotros mismos. ¿Qué os sentís mejor y más felices y aportando más valor? Extrayendo información de una factura o pasando vuestros tickets de gastos a final de mes o centrándose en procesos que de verdad aportan valor añadido y donde vuestro conocimiento, experiencia aporta una diferenciación en la estrategia de la compañía y le ayuda a estar más arriba. Eso también nos va a ayudar a retener el talento que tenemos en nuestras compañías. Si reducimos los trabajos que aportan poco valor añadido, son muy repetitivos y centramos a la gente en procesos de valor añadido, también nos va incluso a impactar en ese tipo de cuestiones. Bueno, como comentábamos antes, todo lo que es la parte de mantenimientos, preventivos, correctivos, energía, predicción de oferta, demanda, reducción de las facturas de vuestras compañías, son proyectos que estamos viendo que se nos demandan muy habitualmente. Seguridad, tanto en seguridad, digamos, de robos, accesos a determinadas zonas, como en la parte de prevención de riesgos laborales, es algo que lo mismo nos están demandando muy habitualmente. Ventas, como ejemplos como lo que comentábamos de Amazon, poder perfilar a los clientes para ver cuáles son sus gustos, proponerles aquellas cosas que realmente les interesan más para generar una mejor experiencia de compra. Y luego otra cosa muy importante, detectar de una forma objetiva y rápida posibles cambios en el mercado que no seamos capaces de ver y hagan que nuestras compañías se queden fuera del mercado. volvemos a seguir al tema de seguir arriba en nuestros mercados y que tengamos la información procesada de la forma adecuada. Y luego en logísticas, todo lo que es políticas de aprovisionamiento de productos, optimización de procesos de almacenamiento y la distribución de esas mercancías, todos lo sabéis porque está en boca de todo el mundo lo que es la parte del comercio online y se ve que todo el mundo está invirtiendo de una forma fuerte. De hecho, hace poco veía una entrevista a una de las mayores compañías de venta online en China, donde, a diferencia de aquí, los costes laborales son más reducidos, con lo cual el retorno a la inversión de cualquiera de estas tecnologías es menor. Pero están totalmente obsesionados con introducir toda la tecnología posible y una de las que más les impacta es la inteligencia artificial para reducir esos costes. Porque, igual que son reducidos, también en China está empezando a crecer bastante rápido la curva de costes laborales. Con lo cual, esa ventaja competitiva que tienen por costes reducidos o ponen ya las medidas para lo que va a ocurrir dentro de tres años, o lo mismo, China va a empezar a perder una parte muy importante del pastel del comercio mundial. Y ellos están anticipándose a esto, que aquí yo me da la sensación que es algo con lo que estamos muchísimo más tranquilos. Un poco, bueno, esto que ya os había comentado, las compañías que no centren en que todos nosotros, que somos realmente quienes aportamos valor, se centren a cuestiones que no sean repetitivas y ayuden a diferenciar, van a estar fuera del mercado. Y la inteligencia artificial, como habéis visto un poco en todo lo que os he estado contando de casos concretos, de verdad que es un gran aliado en todo este proceso. Y ya entrando, como digo yo, en la parte dura y el meollo de esta historia. ¿Cuáles son las preguntas claves que os tenéis que hacer para ver cuál es la situación de vuestra compañía? ¿Cómo estáis posicionados? ¿Cuáles son los retos que tenéis que abordar? ¿Cuáles son las acciones? Porque no vale solo con que decíamos ser cazadores, como os decía, o hacemos un plan que nos lleve a ser cazadores y líderes en nuestro mercado o por mucho que lo deseemos vamos a estar totalmente fuera. La primera es, ¿soy consciente de cómo la tecnología de inteligencia artificial va a cambiar mi negocio? Casi respondo por vosotros, pero la percepción es que la mayor parte de la gente no sabe cómo esto va a impactar en su negocio y además ahí tenemos que hacer una labor muy clara de ayudaros a entender cómo esta tecnología os puede impactar en distintos procesos. Y estoy preparado, estoy haciendo algo que se salga, como digo yo, de cositas muy puntuales, tengo una estrategia, tengo todo lo que necesito, probablemente en muchos casos ni siquiera sepamos qué es lo que tenemos que hacer para de verdad tener una estrategia fuerte. Más preguntas para que os hagáis una foto y una pequeña autoradiografía. ¿Sabéis cómo tiene que cambiar la cultura de mi compañía para que de verdad haya una adopción y una estrategia fuerte de inteligencia artificial? Este mundo y esta tecnología no podemos seguir trabajando de las mismas formas y mentalmente la gente tiene que cambiar, hay que hacer un proceso de adopción y cambio del chip de señores, esto de verdad es serio y tenemos que hacer las cosas de otra forma. La otra, un poco la pregunta de antes, ¿los directivos de la compañía y sus equipos técnicos saben cómo la inteligencia artificial os puede ayudar a ser más competitivos? ¿Somos capaces de analizar y decidir qué procesos nos aportan más valor aplicando inteligencia artificial para ser prácticos y ir atacando a aquellos que nos suponen menos esfuerzo o la tecnología está madura y nos van a aportar más valor y nos van a ayudar a ser más competitivos? ¿Vuestros equipos tienen las habilidades necesarias para este nuevo escenario? Porque realmente muchas de las que ya tenéis son necesarias pero son necesarias nuevas habilidades. ¿Hay una estrategia de datos en vuestras compañías? Realmente no sirve la estrategia de datos que se viene desarrollando actualmente donde cada aplicación tiene sus datos la del proceso de ventas la del proceso de producción procesos de facturación contabilidad tiene que estar toda esa información que me aporta valor de forma centralizada porque además muchas veces la información que está en los distintos sistemas tengo que unificarla porque todos son variables que me ayuda a realizar acciones y tomar decisiones sobre un determinado proceso y sabemos cuáles son las metodologías de trabajo para trabajar con inteligencia artificial realmente hay determinadas metodologías tradicionales que no nos van a servir si de verdad queremos conseguir resultados con la inteligencia artificial y ahora después de la reflexión cuáles son los retos por ayudaros un poco a tener visibilidad de qué es lo que tenéis que afrontar en vuestras compañías si no queremos lo que nos pase lo que os he venido mostrando hasta ahora como os decía cambio de cultura vuestra compañía tiene que cambiar el chip de cómo se abordan este tipo de cuestiones y adoptar digamos este cambio de escenario la siguiente reto esta tecnología es una tecnología que está cambiando y va a cambiar en los próximos años muy rápidamente escenarios que hace unos meses eran inviables a día de hoy lo son y esto va a seguir ocurriendo en los próximos meses ¿por qué? porque hay muchas compañías y fabricantes que saben que esto va a cambiar el mundo y se está metiendo mucha madera en esta caldera y en esta maquinaria el reto es cómo mejorar los procesos que nos van a hacer ser más competitivos otro más que vais a tener que incorporar a vuestras compañías perfiles de personas que ahora mismo no tenéis porque son requeridos para que todo esto vaya de la forma adecuada y los que ya estáis en la compañía vais a tener que desarrollar habilidades que ahora mismo no tenéis como mencionaba antes trabajando con nuevas metodologías de trabajo dar solución a ese problema que os comentaba antes de los hilos de información que habitualmente hay dentro de las compañías y el gran reto un poco en la línea de lo que os llevo comentando es muy importante el tiempo en el que abordáis estos retos si no lo hacéis en el tiempo que os marca el mercado estar por seguros que vuestras compañías van a sufrir mucho por último recomendaciones de determinados pasos que creo que es importante que tengáis en la cabeza sobre cómo abordar este cambio que tenéis que realizar definición de una estrategia esto no vale cuestiones aisladas de determinados equipos esto como determinados procesos de cambio dentro de la compañía o vienen impulsados desde arriba y hay una estrategia clara que aplica de forma transversal a toda la compañía o va a ser muy difícil que tenga éxito y luego que decidáis si queréis una estrategia de solo recursos internos recursos externos o recursos mixtos lo que estamos viendo que tiene más sentido es una estrategia de recursos mixtos donde evidentemente vosotros apoyéis o sea utilicéis vuestro conocimiento del mercado vuestra compañía y os apoyéis en alguien externo que os ayude en aquellos skills y problemáticas que es más difícil que adoptéis dentro de la compañía por otro lado formación tanto para vuestros equipos técnicos en estos nuevos escenarios que tengan visibilidad de cómo hay que abordarlos como para lo que son los equipos de negocio para que entiendan cómo la tecnología puede ayudarles y en qué procesos pueden tener más impacto sin esto va a ser muy difícil conseguir ese ese cambio vigilancia tecnológica lo que os decía esta tecnología cambia muy rápidamente y entonces si no tenemos un proceso de vigilancia tecnológica que nos diga qué tecnologías están maduras cuáles no cuáles probablemente estén en los siguientes meses para poder ir haciendo un matching entre procesos y cuestiones que nos dan competitividad y cómo y cuándo las podemos resolver con la tecnología o vamos a tener también problemas esa detección que os comentaba de procesos y cuestiones que os aportan valor añadido tener una metodología estrategia sistemática decidir cuáles son proyectos tácticos y estratégicos tácticos que os permitan en un espacio de tiempo más corto porque haya que realizar menos inversión menos cambios en vuestros procesos pero sin embargo conseguir unos retornos de inversión mucho más rápidos y aquellos estratégicos que van a tener un impacto mucho más fuerte pero también nos van a requerir más esfuerzo para ir desarrollando en paralelo esos tácticos que me den resultados inmediatos que además generen confianza dentro de los equipos de que esto realmente funciona para luego abordar con más fuerzas los que son estratégicos generación de métricas adecuadas esto es lo de siempre si vamos conduciendo el coche y no sabemos cuál es la dirección y no tenemos un feedback de si vamos por el camino adecuado o no estamos muertos y las métricas que tenemos que generar para este tipo de estrategias son diferentes a las que tenemos para otro tipo de procesos de la compañía impulso de esta estrategia de ir adentro de vuestras compañías y adopción de la misma por eso hay determinadas cuestiones que os pueden ayudar como lo que os decía de los proyectos tácticos que ayuden a generar confianza dentro de vuestras compañías y ya para finalizar una última reflexión de alguien que ha sido una referencia a nivel mundial no sé si lo conocéis Jack Welch ha sido el CEO de la que ha sido una de las mayores compañías del mundo bueno durante muchos años ha sido la mayor compañía del mundo que es General Electric desde 1981 ha sido el CEO y ha sido referencia para muchas empresas y directivos de compañías respecto a su visión de cómo había que abordar determinadas cuestiones y yo creo que lo que él menciona es una realidad digamos totalmente clara y que ocurren las cosas de esta forma si en nuestros mercados la tasa de cambio de nuestros competidores es mayor que la que estamos generando internamente realmente vuestras compañías van a desaparecer o lo van a pasar mal realmente vais a ser una presa no vais a ser un cazador y no vais a ser un líder en vuestras compañías y bueno pues muchas gracias y esto ha sido lo que os quería contar no sé si tenéis alguna pregunta algo de lo que haya mencionado que queréis que os comente un poquito más en profundidad sí sí Sí, te cuento. Ahí se pueden seguir estrategias que realmente puedan ayudar a generar suficiente información para ver el valor que cualquier trabajador está aportando dentro de una compañía. Hay determinadas compañías que están generando estrategias de redes sociales corporativas donde se lanzan determinados procesos. Imagínate la típica historia de Lean dentro de las empresas industriales de que cualquier empleado pueda proponer procesos de mejora que aporten valor y competitividad a su compañía. Tú imagínate que cuando se lanzan esas ideas o dentro de determinados equipos de trabajo se lanzan retos y se ve como la gente se va añadiendo y aportando valor, eso como tú bien decías, aparte de lo que es el análisis del currículum, las habilidades y demás, pueden generar datos muy interesantes en ese sentido. ¿Por qué? Porque se ve quién aporta más valor a la compañía, quién es más proactivo hacia determinadas iniciativas, quién es más colaborativo con sus compañeros y realmente tienes una foto más clara de quién está aportando más valor dentro de la compañía, cómo lo está aportando. Y eso te da una foto más completa de realmente sumando el currículum más toda esa información, cómo un determinado candidato puede ser la persona adecuada para aportar el mayor valor añadido dentro de su compañía. Y lo es siempre, no solo es que aporte valor añadido, sino que realmente tú te sientas cómodo un poco con ese nuevo escenario en el que te puede incluir tu compañía.